Muy buenas youtube, un saludo, un nuevo video de pasada en el blog, continuamos la historia, estamos en el 2 de octubre y nos quedan dos días por la luna, es decir, la luna va a caer en este capítulo, sí o sí, ¿vale? Empecemos el trabajo, soy Adagiri, espero mucho de ti, si pudieras entrar, no te regrecería, vamos a ver, no querer que se fortalezca, Engie, No se va a fortalecer tampoco, bebe, no se va a fortalecer tampoco, bebe, vamos a compartir un secreto contigo, nuestro ramen es muy bueno para la piel, el colágeno, Y la cafetería, eh, no hay ningún problema de la atención, la verdad, así que, que podemos quedar con Kenji, ¿vale? Le tengo el afán, el afán de subir intelecto, pero bestiar, vamos a sobornar otra vez a los dioses, por tercera vez consecutiva, eh, Zamaico, Econostable, eh, Zamaico, ¿eh? Eh, Dinari subes diferente, eh, ¿qué pasa? Quería una, quería una vez, pero tenía una copia, me ha funcionado a esto últimamente, Elige una carta de habilidad que te guste, hay que elegir si tienes muchas, eh, no es si tienes muchas, lo mejor es usarlas para que no tengas que cargar con tantas a la vez, Entonces, ¿qué puede ser que te digas que explica? Es que hay cosas que se me escapan, eh, no es pasarte, O sea, porque subamos el intelecto, No lo pillo, tío, no me agradezco subirlo, ni de broma esto, eh, es increíble, ¿Vale? Vale, Salida mañana hay Luna llena como quedan tres sombras que así hemos terminado así que vamos a darlo todo, ¿vale? Vale, ¿con quién debería quedar? Vamos a dos, eh, y ahí está terminando hemos conseguido De cuchillo, es que si hablo ahora... No me las va a dar, ¿no? Me he visto hacer aunque casi honorígena Me muero de ganas, hay que hacer un tontaco con los musculitos, ve que estás hecho completamente para este tipo de vida, me da su cuchillo, es que me da rabia eh, no a ver si lo daba. En vez de ir a tártaro, vamos a verla aquí, pero no tenemos el cuchillo, nos va a decir que es para ti. Tenía que haber hablado con ella antes para desbloquearlo del cuchillo. Si no contiene la palabra de fruta, será porque goza de una habilidad especial. Eso no funciona con nuestro alimento. Lo de que es un instrumento es muy interesante. Tráemelo contando. Si no lo ocurría quizás no estaba en progreso. No me jodas. No. 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 No, no. No, no, no. me daría de sin giro al que caigo y se me pidió conseguir un objeto específico es un cuchillo de fruta para que nos ha logrado final un segundo listo tiene unos añitos pero eso agarre es increíble es para ti te debo la vida tío, te debo la vida drogo gustito eh, gustito gustito, me creía que no me voy a quedar de hablar hoy ha sido eso, durante todo este tiempo no he hablado con ella tu cuchillo has completado una solitud, deja que compre una cosa mi ojo tan afilado y brillante debe ser un cuchillo de fruta que pedí parece que lo han estado usado durante mucho tiempo pero está tan afilado como el día que lo forjaron creo que se ha usado para cortar diversas cosas no solo fruta utilísimo de cocina multiusos mira, hay algo escrito en el mango regalo, graduación, orfanato este objeto parece bastante importante para alguien así que llévaselo de vuelta llévate esta reconciliación poste de autobús guay traime aceite hostia, el día 2 también esta vez me gustaría que fueras a buscar aceite lo que hay una amplia sección de este objeto sería extremamente decir reunir todas las variedades eso es que tan solo te pido que me entregues aceite que suele usarse en una de tus amistades suele ser una de tus amistades pero como me pides eso que acaba hoy mismo ¿no? ¿es Animal Crossing? ¿no? ¿pero no empiezas todo el mismo día? a ver, ¿quién me tiene el aceite? no, aquí no parece que hay ninguno no, aquí no parece que hay ninguno no, aquí no parece que hay ninguno ¿puedo ayudar en algo? aquí hay que conseguir un objeto específico sí que está haciendo aceite lo uso a menudo guardo mucho aceite de silicona y reserva es útil para las piezas de precisión es algo gratis como se suele decir, menuda ganza aceite de maquina venga, volvemos a dormir venga, volvemos a dormir bueno, la noche está dando provecho voy a hacer otra solicitud anda, es el aceite que pedí aceite de silicona para piezas de precisión vaya, esto es lo más ¿cuál sea tu finalidad? ¿debería aplicarlo? taparme en él al derroberlo en cualquier caso hay que cumplir con mi solitud en cuanto al aceite puedes quedarlo llévate esta recompensa miño cohete vale, no hay nada más no hay nada más madre mía, elisa he puesto otras cuerdas el ocho lo tenía que haber hecho yo también o si es doce bebidas no hay nada más no hay nada más que me parezca que me parezca muchas veces de hecho si es que me parezca todo lo que ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 un poquito mejor es, rollo automático este lo compramos el cañolín y el 6 es mucho mejor protección de marea un arma de juego que dispara balas especiales con un cauto de juego para ellos interesas máscara elemental esto potencia un montón a corbania ¿cómo? falta material ¿no? cuarzo plateado y también todo cuarzo plateado pero lo de Aegis me llama la atención potenciación de mareo ¿es que es mejor? ¡Venga! ¡Hace! 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 ¡Hace un nuevo producto! ¡Ven a ver! Toda vez hay una chiquita con tantos mujeres que quieres aprender a llevarlas no le tiene nada ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? yo voy a soledad que cae tipo y lo del pecado vale 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 lo mismo puede vale Quizás ahí sí que va un poquito floja de esto, ¿no? El arma de fecha, que llevan en el equipo, quiero decir, es 186, creo que más floja ahí está, va, ha pasado, va, tengo acá 77, 75, 75, 70, aquíjito, vamos a ver ahí Vale, está desnuda, vale, mira, vale, vamos a hacerle algo a, así, algo aquí para, a proteger a ellos, también pago, si es para que vaya mejor protegida, va bien, vamos a la farmacia y luego lo que nos damos, un karaoke, algo para recuperar vida ¡Gracias! 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 No, no, noсп a duro... Día tres, día octubre, hasta que los perdidos son cada vez más numerosos... Puedo explicar el motivo, pero nuestra máxima prioridad debe ser acabar con las sombras restantes. Mañana habrá luna llena. Os acompañen en la batalla. Estás en el equipo AGS. Estás en el team. Espero que no os hayáis olvidado de lo que el examen empieza en 10 días, una semana después del martes. Esta clase no tiene un buen resultado. Será culpa mía. Así que todo el mundo a evitar los codos. Con esto, aclaro abrir el libro por la página 125. La nueva generación está creando su propio idioma en el interior de espacio. Tengo que admitir que no soy experta en informática, pero me he convertido en toda la maestra del lenguaje del chat. ¿Qué tanto os gusta? Me parece útil, la verdad. Es sueño. Viviaba, que era sueño. Con vistotes de criptología podría esperar para el gobierno. Sí, ¿por qué no? No, 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 no. No he hecho por teleterno ninguno, yo creo, hasta pasar la luna. El grupo. Por cierto, creo que hay una cosa que la he pastillado. No, 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 no. No, 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 no. Lo haréTeam Profe de Star a la Cámara. a lo mejor puedo asistir a una lucha de apoyo ¿y otra en la enfermería? anda, has venido a la empresa de apoyo? ojalá, bueno, así de la vida de todos los estudiantes esta vez sí ah, no, acceso a las divulgaciones de este defable enfermero una pregunta, ¿no dirás cuál será tu propia baraja de tarot? retientas con los arcanos, los consultas habitualmente diréis una baraja y no le das uso menudo desperdicio, ya que estamos ¿cómo es quieres que te dé una lección detallada sobre el uso del tarot? te advierto que es un asunto complicado y nos va a llevar un tiempo, ¿quieres que te lo cuente? me dijeron que visitara el pavo este al Edogawa y no lo visite me parece que es un confidente no lo sé vemos las cartas sobre la mesa y hablaremos sobre el uso más habitual del tarot, leer la intestina de otra persona como suele llamarse también la disciplinación, pero ahora nos llegaremos a una tirada simple en la que basaremos nuestra interpretación en una única carta eso bastará para aprender los fundamentos del tarot un pequeño apunto sobre el mazo, los mejores resultados se consiguen limpiando las 72 cartas sin embargo para que esa establece nos limitaremos a los 22 arcanos mayores el procedimiento para leer la fortuna con el tarot funciona así, barajar, cojar, tirar y leer se inicia a mezclarlas todas, ponerlas en un montón, alinear las cartas tomadas y a examinarlas, cuando digas tirar me refiero a la colocación es un concepto en el que se incidiré en más opciones acaso se me olvida la preparación necesaria para utilizar las cartas antes de empezar a leer el tarot hay que tener la mente en calma, intentar reunificar y relajar simultáneamente tu consciencia además no pierdas de vista el objetivo de la lectura para evitar distracciones que empeñen el resultado caña en el resultado empecemos cuando te hayas relajado se colocan las cartas boca abajo en la mesa para apuntar las imágenes después el cliente de la lectura baraja o mezcla las cartas si quieres leer tu propio futuro te encargarás tu de llevar a cabo este paso pero lo más común es colocarlas sobre la mesa y mezclarlas de manera circular con la mano izquierda se supone que la mano izquierda representa el inconsciente jiji, aunque si eres torpe te falta una mano o te suceda cualquier otra cosa puedes usar la derecha también todo depende, cuando el cliente se da por satisfecho las puntas se dan de un solo montón con la que concluye la braja dura y un montón me refiero a una pila ordenada el siguiente paso es cortar el mazo a eso divides el montón que has hecho en tres bloques de más o menos las mismas dimensiones pero no es que sea el cliente quien corte para el vidente es libre de realizar también este paso lo que te dirige a la mano puede ser tus propios sentimientos o también la inspiración esotérica organizas los tres bloques en el orden de que refieras y los afiles de nuevo en un solo montón posteriormente el vidente debería coger el montón cuidado, cuidado con este paso es importante no cambiar la dirección en la que se han quedado las cartas si la lectura es para otra persona giras las cartas que para que se queden en la misma dirección después de perspectiva por fin ha llegado el momento de tomar una carta esta es la fase de la tirada es una tirada de una sola carta así que las das la vuelta a la otra de encima y la apartas a un lado también se puede elegir brevemente a otra carta contando contando desde la primera eso ya lo tocaremos la carta apartada es la que responde a la pregunta del cliente tras ello por fin llegamos a la parte de la lectura lo primero es entender el significado de la carta lo que representa varía según si está invertido o no eso te acuerdas ¿verdad? aunque hay excepciones antes de las editoriales de una carta invertida sea negativa y que su significado de hiciera cuando comprendes el significado de la carta elegida la aplicas a tu pregunta la rienda suelta tu expresión y bueno, formas una historia con ella lo repetiré por si acaso desarrollas una historia con ella y que te quede claro una historia una historia tu historia nuestra disculpa, me he dejado llevar nada bien invitarse a explicarse al siguiente significado de la carta no es una verdadera lectura el lector tras la análisis de la carta deberá usar su explicación para visualizar el futuro del cliente resulta vital conversar con el cliente para potenciar tus adivinaciones el talo consiste en leer tanto las cartas como a la gente deberá apuntar esta cita para la posteridad ¿como les he explicado de cada carta? ¿no? ¿te lo he dado ya por escrito? ¿la has perdido? es tu problema te tocará investigarlo por tu cuenta cuando tengas tiempo bueno, ya está viendo explicaciones por hoy última cosa sella siempre tu explicación después de comunicar la lectura despídete de las cartas por ejemplo o imagínate arrebujándote completamente en un saco de dormir o sea, tu inspiración podría atraer atención lo deseada uff, es que hay tantas cosas no resulta agotador no te quede aplicado tanto en los estudios como si tengo algo para ti cójelo y vete es que hay que ganar es que hay que ganar estruca es que el cuáles es que entre del lo es es lo es 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 Entonces se metieron en el régimen de entrenamiento del atleta y el globo con Yuko se estrecha a medida que paso el tiempo con ella. ¿Estamos creciendo? He decidido volver a la residencia. Menuda chapa nos ha dado los ojos. ¿Qué tal día? Ya casi ha llegado la luna llena. Mañana el personero se me espera en la residencia, como de costumbre, así que probarle todo hoy. Bueno, mucha suerte. Seguro que os irá. Vamos a juntar acá. Te voy a enseñar una lección de vida que no querrás perderte y a ti más gratis. Lo que pasa si te dan a que quiere hablar conmigo. Ya veo. Bueno, hoy tengo una historia recién salida de la imprenta. ¿Qué tal ahora? Yo ya, yo lo comien. Mejor es decir que no es el tiempo de calor de mi. Tengo una banda que solo es bastante deuda. Ya sabes, me༖mán, pero no es el tiempo de calor. Floando de miérdida. Y mejor es. Yo no, pero lo que le digo a nadie. ¿Y tú? El presidente tiene que haber estado preocupado, ahora lo comprendo. Estaba trabajando un poco mejor. Lo que tenía cárcel no pasa nada, ¿no? Tenemos nivel 8 ya con Tanaka. Venga, venga, que se viene el día. Está arreglado. Esta noche hay luna llena, aparece una sombra poderosa. Voy a quedarme en casa para guardar fuerzas. Estás muy guapo, ¿no? Porque es domingo. Está haciendo Iwatodai. La décima sombra. Dos sombras. No hay nada más. No es porque no me metí así. Vamos un poco más. No hay nada de nada. No es de nada. No hay nada de nada. ¿Qué pasa? ¡No hay nada de nada! ¡No hay nada de nada! No tiene un gran reto. ¡Va a la Junpei! ¡Ahora, no hay nada de nada! ¿Vas? ¡Oh, va! Serán los dos, ¿no? Bueno, si el equipo está decidido No me toques al Yunpei ahora No hay problema No hay problema, el equipo me vale El equipo me vale Y grabar también 25 horitas No, no, los que tengo Le digo que ya estamos listos ¿Estás listo? Sí Buena suerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡No! 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 ¡Nos estamos jugando! ¡No! Entonces sea parecer No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver que la es de 300 salas mierdas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yos! ¡Suscríbete! ¡Para ella! ¡Para por ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella de él! ¡Para ella esυτey. ¡Para ella de negocio! ¿Vale? ¡Para ella! ¡Para ella la Aff đây! Para ella, te ello! ¡Dale por favor! ¡Dale por favor! ¡Mierda la ruleta, tío! ¡Esa era el 300 que me queda solo en total! ¡Dale! ¡Está aumentada en solo! ¡Dale! ¡Hay que bajarle! ¡Eso la baja, Shaled! ¡Le da OS y es como si... ¡Dale! 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 Oh, bello, bello. No sé si hacer el medialama, a lo mejor. El te busca ya tío, es un B. Bien. Bien. Hace con el teo que hay. Sí. Tendrón. Ok, ya está. Mejor. No, no, no. Es un buen trago. Qué bien. Hace que haya un par de lunes. Bien. Sí. Tendrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, ruleta. Por tu nada. van a salir un 306 pronto, pronto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esta disminuida Esta disminuida Si 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 no tiene, me parece que lo tiene la yucari no tiene, me parece que lo tiene la yucari no tiene, me parece que lo tiene no tiene, me parece que lo tiene no tiene, me parece que lo tiene la yucari no tiene, me parece que lo tiene la yucari una verdad es que no sé qué hacer voy a aumentar la defensa de todas por ahí es la vuelta espera lo ha vuelto a hacer vale con todos sus puntos no, es 50 te ha hecho el melpatra, pero... yadama 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 ¡Eso es el poder! ¡Helmet! Ya no... No me la leí, eh ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! Toca En la fase de radar vuelve a detectar la presencia de la fortuna Llega la medida que pensamos que pasamos en la mesa. ¿Conocen? ¡Solver! ¿Me puede tomar este partido para poder ir a la base? Tampoco. ¡Ya! ¡Solver! ¡Ya! ¡Estudio no! ¡Estudio no! ¡Estudio no! ¡Estudio no! Esta es tu cúta ahora mismo, ¿no? Estás jodida pero bien. Y eso agarré. ¿No? ¿No puedo apoyar a Junpei? me voy a atacando no me jodas no me jodas ¿por qué no ha pasado nada? ¿por qué no ha pasado nada? claro no, lo logró ironía del destino trató la fortuna y a la fuerza porque no ha pasado nada vale aumenta el ataque en el grupo en 3 turnos aumenta la defensa del grupo en 3 turnos aumenta la defensa de un aliado durante 3 turnos ¿por qué no ha pasado nada? 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 Gracias por ver el video 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 Ah. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, las números serían las dos batallas Nuestro equipo ha sufrido su primera parte Buen amigo a muerte de forma inesperada Esta noche, la de Dios El día siguiente El instituto Ya ha ocurrido una horrible tragedia Aún así, debo ir a clase Espera, espera Acento tenemos de no pasa nada ¿Qué, lo han soltado o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nagaki-kun te conocí? ¿Nagaki-kun te conocí? ¿Nagaki-kun te conocí? ¿Qué? 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 ¿Verdad? Se que salte en el sur ¡Suscríbete! 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 Se vuelve sanada el equipo. Me quitaríamos a Junpei. ¡Suscríbete! 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 Te lo traje a él. Entendido. Es por mi. Cuando me dijo el presidente de Uragaki, ¿me? ¿Pero qué? Ah, no por ti. Yo también me conocí. Yo, mi he decidido que si viva la cara de la jeffa. No me lo he sabido, pero... ¿Cómo te dirías lo que hiciste? Sinji, me信í que lo hice. Lo que le dije es así. No, no me gustaba lo que hiciste. Así que... Me... ¿Y esto? ¿No? Ahí me dice Mitsuru, la traducción es patinado, dice Senpai, lo aprendo a esa ingresa cuando uno lo coge en brazos y coge Senpai. Toma no está la habitación. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el camino? ¿No hay algo? No hay algo. ¡No hay algo! ¡Vamos a buscar! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡Pero! 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 ¡No hay logística! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡C fault! ¡Vamos con la verdad! ... ¡No hay lugar, que Goto! ¿Qué es lo que necesitan? ¡¿Qué te llevas en la parte?! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡No hay lugar que más de eso! ¡Pero dejarlo de eso! Voy a ser una rabida el chaval y ya está, así que, el chaval se ha ido y nos lo hacemos bien, normal, está quitando el corte. El otro me dio su cuchillo de fruta, por lo menos, lo conserva bien. Bueno gente, lo dejamos aquí en esta parte de este vídeo, hemos conseguido derrotar la última luna y nos quedarían dos más, en teoría, no sé cómo, a trabajar, sí, después de matar a morir el compañero vamos a ir a trabajar, ya sí, espero que os haya gustado este vídeo, si hay otro like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.